¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Estoy jugando la captura, dale! ¡Hala, hazle la RCP! ¡Comprevida va, hazle! ¡Hazle la RCP! ¡Vení, señora, vení! ¡Aferra la puerta! ¡Dale! ¡Dale amor! ¡¿Y ahora vos?! ¡Dale amor! ¡Dale amor! ¡Dale amor! ¡Dale amor! ¡Vale, descontás los balos! ¡Pare nada! ¡Pare nada! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale!